Efectivamente nos encontramos en las afueras de Discoteca Solís con algunas de las participantes para el certamen de la modelo TV Espectáculos y a punto de conocer a Lupita y Carlos Solís, los propietarios del negocio, y para agradecerles su patrocinio de los hermosos vestidos de gala de esta noche. Mi nombre es Melisa Vargas. Hola, mi nombre es Sassy. Hola, mi nombre es Shira. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmín. Entremos a conocer el negocio de Discoteca Solís. Nos encontramos ya dentro del negocio de Discoteca Solís, ya con la compañía de Lupita y Carlos. ¿Nos podrían contar qué fue lo que les motivó para abrir este negocio? Lo que me motivó a abrir el negocio fue la necesidad en mi familia, sobre todo que mi mamá siempre me inculcó a que trabajara por mí misma. Otra de las razones que nos motivó fue ofrecer una tienda donde las mujeres puedan encontrar un vestido adecuado a la ocasión, ya sea de cóctel, de gala, vestido de novia, al igual que alteraciones y todo lo que necesite para lucir bella. Ya que en lo personal yo batallaba para encontrar un vestido cuando tenía alguna ocasión, entonces entiendo la necesidad de las mujeres. Lupita, ¿nos podrías mostrar algunos de los vestidos que están de moda en esta temporada? Claro que sí, como pueden ver aquí tenemos algunos de quinceañera y ahora te muestro algunos de gala. Lupita y Carlos, sabemos que han patrocinado varios certámenes, ¿hay algún consejo que nos podrían dar a todas las participantes? Sí, primeramente las quiero felicitar, ya que en lo personal yo las admiro a todas y yo les quiero aconsejar que sean auténticas, ya que esto las va a llevar al éxito. El consejo que yo les doy es que sigan con el estudio porque es la clave del éxito y que sigan adelante. Como mujer latina y empresaria, ¿qué consejo les daría a las mujeres que están pensando en abrir un negocio? Bueno, lo que sí te puedo decir es que no es nada fácil, pero con dedicación, constancia y mucho esfuerzo pueden salir adelante. Fue un placer para nosotros estar aquí el día de hoy. Lupita, Carlos, muchísimas gracias por su tiempo y por la entrevista. Y gracias también por su patrocinio, a nombre de la revista TV Espectáculos. Nos vemos esta noche, fue un placer. Gracias.